Un saludo de copa Cejón Saludo de copa De chile Chachachachan No te decía vos No te decía vos Un tiburón Una media de pasto Una media Si Si No Si Che Me gusta vos Che Si 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 lo saco me recabeo Sejón me recarreas licor lo cocesal me lo saco saco el ancho de toma de basto acá Chucho lo saco y lo sacaste ni como te estaba así hasta esta linea Chucho Chucho lo saco ah vos sos loco que me decís de nuevo vos sos loco y como pan y filmo mejor si sos loco no sos loco no sos loco dale 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 ay chibu loco chibu corredor de carrera mi amiguito diles chibu 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 p chibu 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 Hola, soy Capitán Barnazul, soy el rey de todos los mares, no, tenéis que nada, hay pasquero, yo voy a hablar después de los pasqueros, hola, hola Chile, hola, soy Capitán Barnazul, voy a contarles la historia, la nueva historia de los siete mares, hola, y la chica, empieza, comienza con mi historia, con el bicho, oh, si el bicho, el bicho, el bicho, oh, se toque la maldición, ni importa que sea maldición, y me mola la licha acá, y es que no se oye, este es un día que yo tomaba busca, busco, 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 ya, 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 en el mar, pero, oh, en el mar, todos nos cogemos entre hombres, porque pasamos meses y meses entre bichos y bichos, yo soy ya, al punto de cerrar, el que me ha parado el pico, no me acuerdo como se llama, despite, perro, ah, juro viejo, viejo canudo, bo 계jo, un santiojo, si, un santiojo, si, un po, muere bien que pellincito todo congelina, pellincito es para nosotros latinoamericos, latinoamericos, arnado, que no se le da los flores, yo soy un chico de cuatro en el tejo ele 5 ¡sequio! pero, ¡se la come, en el 2021 también se la come, Todo el mundo se la comió. ¡Mmm! ¡Qué rica que estás a verga! ¡Gilipollas! ¡Qué buen pene! ¡Mmm! Me chupo la teta. El pecho. Y bueno, si el disco es un pajero. Y una historia. ¡Para, para! ¡No, no! ¡Me firmes a mí! ¡Que el actor es pajero! ¡Pajero, pajero! Volamos con la historia de Mar. La historia de Mar comienza. Con un día salimos a Anafragán. Y bueno... ¡Oh! ¡Oh! ¡Cierra! 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 ¡Cierra la vista! ¡Cierra la vista! ¡Oh sí, cierra! ¡Vamos! ¡Como! ¡Como! ¡Everybody! ¡Habbyby! ¡Yeah! ¡Alright! ¡Yeah! ¡Habbyby! ¡Sisba! ¡Sisba! ¡Alright! ¡No, no, no, no! ¡Alright! ¡Llamo al bicho! ¡Hola, bicho! ¡Hola! ¡Poneme, bicho! ¡La puta que te fallo! ¡Oh, oh! ¡Yo soy el chilever! ¡Oh, oh, oh! ¡Captain de diez mil bares! ¡Y mares también! ¡Oh, oh! ¡Sejón! 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 ¡Deja de filmar! ¡No tengo más silencio! ¡Voy a seguir tomando! ¡Incolo! ¡Cortan! ¡Eyv конечно! ¡Cortan! ¡Cortan! ¡Si ve guy a machte Movie ¡Gracias!